Vamos a saludar al presidente Dualde, presidente, mandato cumplido, claramente. Eduardo, ¿cómo le va? Daniel Tonietti lo saluda. Hola Daniel, encantado de saludarte a vos y a la audiencia. ¿Cómo anda tanto tiempo? Ando bien, gracias a Dios. Bien. Trabajando, como siempre, tratando de hacer cosas para la Junta de los Argentinos. Bien, bien. ¿Está haciendo política? ¿Qué mirada tiene sobre lo que está pasando en estos momentos, en un día tan importante? Porque es el día de la militancia. En realidad, estoy preocupado, como la mayoría de los argentinos, pero no me gusta hablar de los problemas que hay, porque todos los conocemos. El tema es cómo se hace para salir. Porque los problemas, ya te digo, todos, 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 sabemos lo que está pasando, una situación tremendamente difícil, y lo peor, los argentinos peleándonos como tontos, como estúpidos, como tontos, como idiotas, ¿no? Cuando, así no se sale, así no se sale. Hay que buscar, este, consensos básicos, que bueno, que son absolutas. Porque, inteligentes, todos hablan de los acuerdos, de los consensos. Estamos hablando con Eduardo Duvalde, estamos teniendo cierta dificultad para... El gobierno no... ¿Ahora me escuchás, Toñete? Ahora te escucho, sí. Ahora lo escucho. Te decía que, bueno, que todos sabemos, todos hablan de que hay que acordar, pero el cómo es lo que falta, y bueno, yo trabajo permanentemente, como lo he hecho toda mi vida, para lograr, este, consensos que nos permitan zafar de estas situaciones. Si no, no hay salida. Si algunos creen que ganando la próxima elección con el 45%, él se puede resolver los problemas del país, es que no entienden de política. Acá necesitamos hacer una gran coalición en la Argentina. ¿Usted cree que hay que hacer un gran acuerdo de los partidos nacionales, por ejemplo? ¿Dónde tendría que estar el partido justicialista? Cuando se habla de grandes acuerdos, o de grandes coaliciones, en principio no hay que excluir a nadie. Verán, veremos quién se quiere excluir. Pero no se debe excluir a nadie, porque, bueno, los que no entendemos, los que no entienden que la unión de los argentinos es lo que nos puede sacar situaciones difíciles. Eduardo, estamos hablando con alguien que fue presidente de la nación, y en un momento muy trágico de la Argentina, ¿no? Le voy a preguntar puntualmente, porque, para salir del lugar común del gran acuerdo nacional y demás, por ejemplo, Aerolíneas Argentina, vamos a un punto donde se discute a cielo abierto, ¿no? Casualmente. Aerolíneas Argentina, ¿tiene que ser estatal? ¿Tiene que privatizarse? ¿Tiene que cerrarse? Yo siempre acudo al pragmatismo de quien fue el fundador del judicialismo, que he preguntado por eso en varias oportunidades, ¿qué respondía? El pragmatismo, es decir, lo que más me convence... Bueno, será pragmático Perón, pero creó Aerolíneas. Muy pragmático, o sea... ¿Qué tiene que ver eso? Creó Aerolíneas en el momento que se creaban Aerolíneas, Aerolíneas, pero funcionaban. El problema es que no funcionaban. Yo tomé Aerolíneas para ir a República Dominicana el otro día, te digo que no, es tremendamente... Al no haber competencia, es un desastre como te atiendes. Me parece que es injusto su comentario, presidente Duarte. ¿Por qué? Porque yo tomo permanentemente Aerolíneas y el servicio es excelente. Después quizás discutamos el precio, discutamos otras cuestiones. No, 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 no. ¿A dónde fue a viajar, querido? Viajé, mire, viajé a San Pablo por las elecciones, primero. Después viajé a Río de Janeiro por las elecciones, volví las dos veces de San Pablo. Viajé a Córdoba, viajé en el... Siempre viajo por Aerolíneas. Viajé a Catarata de Uazú con mi hijo. Perfecto, no, no, bueno, buenísimo. No tengo ninguna... Bueno, me alegro que te haya pasado eso. Yo la verdad que viajo poco, yo viajo poco, y cuando me tocó viajar, que fue, ya te digo, a República Dominicana, la queja de los argentinos que iban, porque realmente, al no haber competencia, vos sabés que, por ejemplo, viajás de noche, no te dan ni siquiera un vinito, y los argentinos... Ahí, ahí, ahí lo acompaño, Eduardo. Ahí estoy con ustedes, ahí estoy con ustedes, Eduardo. Bien. ¿Cómo no le dieron un vinito? Claro, ahí está, por favor, la de Aerolíneas. Bueno, lo que yo creo, sinceramente, que hay momentos, hay tiempos, que, bueno, que habrá que... lo que más le convenga al país. Eso es el pragmatismo en el que yo creo que debemos manejarnos. En un momento habría que crearlo. Por ejemplo, el tema cuando Perón privatiza los ferrocarriles. En ese momento, Inglaterra también lo había privatizado. Estatiza. Los estatiza, ¿no? Claro, los estatiza. Bueno, Inglaterra había hecho lo mismo. Son tiempos, son momentos en los que hay que considerarlos, ¿cierto? Lo que yo opino siempre... Yo siempre estoy convencido... A ver, lo cambio de idea, porque, a ver, ya hablamos de Aerolínea. No, 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 para entender un poco que hablamos de los consensos, porque, la verdad, le digo con todo respeto, si el consenso va a ser cerrar a Aerolínea o privatizarla... Pero, ¿cómo los consensos van a pasar sobre esos temas? Los consensos no vayan sobre esos temas para nada. No, lo planteo porque el presidente Macri también planteó que había que cerrar a Aerolínea. Le digo, por ejemplo, el tema del litio, ¿no? Que es un recurso natural. donde la Argentina está en el famoso triángulo del litio que tiene casi el 80% de la reserva mundial de litio, que es una materia prima estratégica para el mediano y el largo plazo. Así es. Por toda la industria de la electromovilidad y demás. Pero la Argentina además tiene una particularidad sobre el resto de los países, Bolivia y Chile, que tiene industria automotriz. Tiene una de las 10, 15 industrias automotriz más importantes del mundo. Pocos países del mundo tienen una industria automotriz de más de 100 años como la Argentina. Además de tener litio. Por ejemplo, ¿habría que formar una empresa nacional de litio con participación privada, con participación de multinacionales extranjeras, pero que sea nacional? Por ejemplo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Inclusive creo que ahora están haciendo alguna, hablando de un cártel con estos dos países que comparten con nosotros esa riqueza. Lo que tenemos que ver también que la generala del Comando Sur que se creen dueños de nuestros productos vino, dijo como... Acaba de decir la generala del Comando Sur que se creen dueños de nuestros productos. Entendí mal. Claro, se creen dueños. Los americanos se creen dueños de los productos nuestros. Entonces, digo que si nosotros llegáramos a arreglar con China, por ejemplo, era una conducta anti-americana. Lo que tienen que hacer los países tienen que hacer las cosas con lo que más les convenga al país. Y olvidarse de estas plutocracias que son los gobiernos para los que escuchan de los poderosos, de los que los quieren hacer creer que van a luchar y se matan sus hijos a 11.000 kilómetros por la democracia y siempre lo hacen por los intereses plutocráticos de las grandes empresas. Entonces, Argentina tiene que proteger lo suyo. Por supuesto que tiene que hacer eso. Me parece que no hay duda que debe hacer eso. La última pregunta y la agradecemos mucho al presidente Eduardo que haya aceptado conversar con nosotros. Como decía, porque usted jugaba el Chacarita Atlanta a usted o el Banfield a la nube de usted era con Carlos Mene, ¿no? ¿Me acuerdo? Sí. En los 90, ¿no? Pero, ¿se reconcilió con Carlos? ¿Se juntaron en algún momento en una mesa a conversar sobre esos años de diferencia? Bueno, vos sabés que en todos los diarios nacionales salió que cuando lo fui a ver hace tres años, tres o cuatro años, no, el tres, ponle tres, tomé la mano de él entre mis dos manos y quienes estaban ahí sacaron una foto que apareció en todos lados y me acuerdo que vino un periodista de Clarín y me dice con lo que te hizo Mene, ¿qué le dijo que me hizo? Por favor, fue hace 20 años, capaz que tenía razón él, no tenemos que vivir en el pasado ni desde estupideces de las peleas del pasado, por favor. El problema de nosotros es que en vez de plantarnos enfrente al futuro, estamos siempre discutiendo ¿qué carajo le importa a los jóvenes de hoy si el Perón fue bueno o fue malo? Son cosas del pasado, que deben entrar en la historia, lo que tenemos que plantarnos de aquí hacia adelante y mientras los países europeos, los 27 países de la Unión han creado un nuevo ministerio que es el Ministerio del Futuro, pero no solo eso, los 27 tienen que juntarse, ¿sabes por qué? Porque hace 60, 70 años cuando yo también me dedicaba al estudio del futuro, las perspectivas, pensábamos a 60 o 70 años y hoy no sabemos lo que pase mañana con estos locos con bombitas por acá, bombitas para allá. Entonces, entonces hermano querido, tenemos que olvidarnos de todas estas cosas del pasado y pensar en nuestros nietos, el futuro son ellos, no nosotros, el futuro son ellos. Eduardo, la última, si tuviese que votar en una elección entre Macri y Cristina, ¿quién votaría? No, yo la verdad que no creo que ninguno de los dos, creo que ninguno de los dos tendrán que jugar en el futuro, son parte del pasado también, hay que buscar la gente más joven, ¿y a quién le gustaría inspectores, como decía Carlos Saúl? Hay una media docena de dirigentes, ¿por ejemplo? a nivel nacional, a nivel nacional, ¿por ejemplo? No, pero no quiero nombrar ninguno, pero hay una media docena, yo ya he hablado de ellos, y están en el momento de su lanzamiento, vos sabés que del 83 a hoy, seis meses antes de la elección, los que ganaron iban a perder, según las encuestas y la opinión generalizada, eso le pasó a Alfonsín, que iba a perder con Malvin de la Rúa, le pasó a Cafiero de la Sota, que iban a ganarle a Menendualde, siempre, siempre, hoy no se puede saber qué va a pasar, porque le vuelvo a insistir, no se puede saber qué va a pasar mañana, entonces, piano, 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 y la última personal, ¿transcendió que usted estaba triste, digamos, que estaba abatido? Bueno, ¿y quién no? No. ¿Quién no? ¿Quién no, querido? Estamos, yo ahora estoy recuperado, pero claro, eso hay momentos que... ¿Pero le diagnosticaron depresión? ¿Fue una cosa más clínica, más...? No, 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 fue que, como tiempo, nunca tuve médico de cabecera, porque he sido sano, realmente. Sí. Un buen día estaba deprimido y un señor, un amigo, en el club donde voy, dice, toma esto que es lo mejor, así fue, toma esto que es lo mejor. Se llama Pristik, Pristik, anotalo, Pristik. Realmente... Lo anoto, ¿por qué? ¿Por las dudas? Exacto, es un medicamento muy noble, pero el 4% de los que lo toman tiene ideas oscuras o suicidas. en Estados Unidos cuando vino los soldados de Vietnam le dieron esa droga... ¿Es un antidepresivo? Está bien. Qué fuerte todo lo que decía, ¿no? Sí, está... Estaba recomendando una droga, algo que no deberíamos hacer en radio. No, está bien, pero estamos hablando porque había trascendido, a ver si lo podemos llamar para poder, por lo menos para poder despedirlo, al presidente, al presidente Duvalde, ¿no? Porque, este... Sí, terreno delicado. A mí me gusta lo que usan los brasileros que le dicen presidente a los expresidentes. Sí, ¿no? Los estadounidenses también, ¿no? Sí, sí. A ver si lo podemos llamar y podemos... Este... Para que puede contar. Había trascendido públicamente de que el presidente Duvalde estaba triste, digamos. Lo cual es un tema que le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Obvio. Claramente. Presidente Duvalde, lo quería despedir, por favor. Un abrazo grande, querido vos, a todos los que... Gracias, gracias por su tiempo, presidente. Muy amable, ¿eh? Y gracias a... Y bueno, un cariño a los que escuchan también. Un abrazo. Un abrazo muy grande, ¿eh? Bueno, presidente Duvalde conversando con nosotros para que no quede que después este... Se interrumpió la comunicación. Bueno, muy bien la producción, ¿eh? Muy bien la producción. Muy bien. Tema delicado. Tema delicado. Un tema delicado. Bueno, nos volvemos a ver en el día de mañana. Mañana vas al... el show de Cristina hoy, obviamente, me imagino, ¿no? Voy a tratar de ir, voy a tratar de ir. ¿Va quién vas? ¿Vos vas al show de Cristina o no? No puedo, no puedo. No puedo decir qué tenés que hacer. Y tengo que ser aburrida. Estoy pensando si voy o no voy. ¿Y por qué no vais? Quiero que me acompañe Rulo. Si me acompaña Rulo, voy. ¿Hoy llueve o no me condiciona a jugar? No, quiero, quiero, nunca fui un acto con vos, Rulo. Quiero ver la reacción de la gente, el pueblo y Rulo. Quiero ver qué es esa química. Mirá vos. Esa química. Quiero ver el Rulo. ¿Va a llover o no va a llover? ¿Eh? No, no creo que llueva. Bueno, nos volvemos a ver estos días. Está trabajando para... ¿Para qué? Para el evento en la televisión pública. Medial y sérgica la nota con el presidente Dualdo. Esa es la palabra. Ah, sí. Medial y sérgica, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Privatizar aerolíneas. Después, dame el teléfono, lo voy a llamar fuera... fuera del... me parece. Lo quiero, lo quiero... La privatización de aerolíneas contra el Comando Sur. Está a favor la privatización de aerolíneas y después le dijo, le rayó el auto a la del Comando Sur. Le dijo, viene por el litio. Está a dos estaciones de Chávez, de Hugo Chávez, ¿o no? Sí, sí. Siempre fue así, ¿eh? ¿Eh? Siempre fue así. Te tiraba una... ¿Quieren privatizar aerolíneas porque no le dan vino? Porque no le dan vino. Es un motivo. No, pará. Es una causa... Es una causa que hay que discutirla, ¿eh? Te digo una cosa. Para mí... Pues venía bien. Viene un vinito ahí. Viene un vinito ahí. Viene un vinito ahí. Privatice.